Jibaba Como la barca dentro en la bahía Y amarra un cabo al despuntar el día Para meterse en tu agua clara y descansar Para meterse en tu agua clara y descansar Lugar donde el triste viajero Ofrece sus conchas el mar Donde el guajiro en la madrugada Fabrica un sueño ardiente con su amada Porque en Jibaba la fantasía es realidad Porque en Jibaba la fantasía es realidad Prefiero ser marinero en Jibaba que al canero capital Buscar de noche la estrella lejana que alumbre mi soledad Se escucha la voz de un sonero Renace la trova oriental Apuro el trago y vuelvo de mañana A mi cuartito muy de Jibaba Quien te encontrara mi bella indiana al despertar Jibaba 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 Jibaba